Seguimos en hoy, nos toca. Anto, mañana finalmente la Cámara de Diputados se va a reunir para votar la ley de etiquetado frontal. Así es, la ley que ya tiene media sanción por parte del Senado se va a votar este martes en la Cámara de Diputados para... Es una ley que trata sobre advertir en aquellos alimentos que pueden llegar a ser nocivos para la salud y que tengan exceso de, por ejemplo, sodio, azúcares, grasas. Y después de haber fracasado hace apenas tres semanas, en la primera reunión, porque se generó polémica por la falta de algunos legisladores, mañana finalmente se van a reunir en la Cámara de Diputados por primera vez presencialidad plena en la Cámara de Diputados para votar esta ley. Tengo entendido que Juntos por el Cambio la va a votar, pero va a pedir alguna modificación. Va a pedir alguna modificación. Bueno, vamos a hablar de este tema con Donato de Santi, que es cocinero, usted lo conoce, un gran chef además. En el día, hoy es el Día Mundial de la Pasta, chicos. ¡Qué rico! Qué datazo este, qué datazo. Vamos a charlar con él. Donato, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por atendernos. Bueno, después tenemos que hablar de este tema. Día Mundial de la Pasta, ¿no? No lo podemos dejar. Te expresaste bastante a favor de... Sí, ahí está. Digo que te expresaste bastante a favor de la ley de etiquetado frontal, ¿no? ¿Por qué? Sí. Primero, como consumidor. Segundo, como cocinero. Ustedes saben, nosotros somos una parte importante de la sociedad donde, digamos, el producto en gran escala, a veces pasa por nuestra mano y va en la boca de la gente. Entonces, somos manipuladores de comida en su estado, a veces natural y a veces no tanto, para que la gente confíe en nosotros en lo que, digamos, está ingiriendo. Entonces, es normal que tengamos una cierta sensibilidad, ¿no? Bien. Donato, esta ley ya tiene precedentes, antecedentes en otros lugares de la región, como en México, Uruguay, Chile, Perú. Pero, sin embargo, acá se la está... Argumentan las personas que no quieren que se aplique, como que se va a realizar una demonización de los productos. ¿Vos qué consideras con esto? A ver, ¿cómo puedo decir? Es muy extraño que una ley que ofrece, digamos, no solamente un producto, pero una garantía o una información sobre un producto, sea tan argumentada, ¿no? Yo entiendo que hay lugares de la ley misma que tiene que ser afinada, que tiene que quizás ser interpretada como corresponde, y quizás tiene que pasar por diferente estadía, ¿no? Pero es evidente también que es una pulseada, puede ser política, o económica, o ambas, ¿no? Es interesante que no se haya llegado, por lo menos, a una negociación de algo tan necesario, que la industria así rotundamente, digo, que no, sin entrar a una mesa de discusión, ¿no? ¿Y cómo percibís la reacción en general del sector gastronómico? ¿La apoyan a la medida? Bueno, es como todo que no se puede hacer siempre causa turbulencia, ¿no? Todo lo que, ay, no, está prohibido o se propone, se le pone un veto, siempre crea discordia, siempre crea lo que están haciendo. A mí me llama la atención que, repito, la industria no tome esto como un trampolín, como una forma de renovarse y hasta, como siempre se habla de, a ver, esto tiene un fondo económico, es lógico, y como no ve la oportunidad hasta económica de atrapar nuevos clientes, abrir nuevos horizontes, renovarse, y de paso que sea un atractivo nuevo, distinto para su propio producto, digamos, que más que ser transparente o tratar de serlo, para mí es una carta ganadora, pero evidentemente es más fácil mantenerse anclado a un sistema viejo, porque cambiar a veces profesiones que todos conocemos es mucho más difícil o por lo menos no conviene, o por lo menos uno cree que no conviene, pero yo al contrario le veo una gran oportunidad para todos, consumidor, productores, todo. Donato, muchas de esas industrias alimenticias que se oponen son empresas multinacionales y trabajan en países donde hay este tipo de leyes con distintas características. Vos que viajaste mucho y trabajaste en otros países, ¿este proyecto comparado a otras normativas en otros países cómo lo ves? ¿Te parece que está bien o te parece que se puede mejorar y imitar alguna otra...? Todo, todo se puede mejorar, mira, todo, todo tipo de leyes que tienen que ver con el factor humano, todos siempre son mejorables. Puedo pensar que nosotros, digamos, mortales comunes, tenemos exigencia, después hay unas esferas distintas que necesitan manipular económicamente las oposiciones, necesitan generar el conflicto necesario que genera otro movimiento económico, ¿se entiende? Entonces, todo esto, el perdedor acá es siempre el consumidor. Entonces, en otros países yo he visto que esto se manipuló de una forma mucho más inteligente, sin tan desperdicio de tiempo y dinero en, ¿cómo puedo decir?, en pelear, porque entiendo que para la industria no solamente es una novedad, es una inversión mega, mega millonaria, pero yo creo que en otros países lo manejaron con una inteligencia, le dieron vuelta de una forma mucho más a favor para ambos lados, repito. Eso no es cuestión de decir, yo quiero, vos no podés, vos sos un HDP, ¿por qué? Esto es típico de nosotros que antes nos peleamos y después nos sentamos y tomamos un café, ¿no? Se podría o se puede manejar realmente distinto para, vuelvo a repetir, subrayar, encontrarle y tener beneficio de la gran oportunidad. Donato, y en un contexto en la Argentina en donde hay una gran parte de la población que sufre de desnutrición y otra parte de la población que tiene sobrepeso, ¿cuáles crees que son las costumbres argentinas que realmente debemos cambiar a la hora de comer, claro? Bueno, lo nombraste, ambas estas situaciones son frutos de, son frutos de cultura, cultura o falta de cultura o una cierta cultura, porque uno puede decir, mira, yo, o sea, ¿qué es la cultura? Obviamente, por cómo vos lo quieres etiquetar, algo no está funcionando, entonces no hace falta decidir qué tipo de cultura, si está bien o si está mal, no hay. Entonces, si comemos demasiado o, en cierto caso, peores, no comemos o no se puede comer, si hay, 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 hay muchos otros factores, se entiende, ok, la gente que no tiene acceso, bueno, ahí es, es un tema que no estamos hablando hoy de eso, pero la gente que sí come, come mal y come con, a veces sin conocer o sabiendo y ilusionándose de no saber y después gasta mucho más en medicinales, en, en cura, en, en tratar de salvar los salvables, o sea, ahí se, si se deje, si se generan un montón de subindustrias o por lo menos se inducen a subindustria, mientras que la gente podría vivir realmente muy, muy feliz comiendo como corresponde, o sea, porque cuando uno está mal, se pone de mal humor, se pone de mal humor, parece que se enferma, obviamente, se enferma a los demás también, los demás también, ¿qué son? La sociedad, que la sociedad no funciona, o sea, es un discurso lógico, yo sé que parece así muy espiritual y todo, dice, hijo de flor, etcétera, no, es una realidad, si estamos mal con nosotros, cuando, cuando nos cruza un vecino y no nos mira, o nos mira mal, empezamos a putear, empezamos a la pelea, siempre estamos, siempre estamos en mal humor, cuando comemos bien, estamos bien, producimos, nuestro cuerpo produce alegría, produce otro tipo de división, pero esto en una mesa de abogados, en la industria, es un razonamiento que no sirve, pero es la base de todo esto que se puede resolver. Donato, apelo a, bueno, ahora sí a tu expertise, a tu conocimiento, sos un maestro de la cocina, está claro que tenemos que comer sano, pero ¿se puede comer sano y rico a la vez? Tenés un punto importante, por ejemplo, te hago un ejemplo rápido, que siempre lo hago, un paquete de papas fritas, es rico, ¿no? No, no, no hay duda, todos, todos podemos, estamos de acuerdo que es rico. Ahora, si esto es sano, es otra cosa, ¿no? Muchas veces confundimos, todo lo que es rico, que rico, ay, que rico, probaste la nueva golosina X, ¿no? O viste el yogur, esto que tienes acá, ah, el, 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 el coso que ahí, ah, que rico, que rico, que rico. Ahora, no sabemos si es sano, nos convencemos que rico es que no hay modo de sano. Ah, pero es riquísimo, viste la salsita esta que viene ya preparadita, que le echas arriba de la ensalada, ah, es riquísima. Ahora, por el daño que te hace, no lo sabes, no lo conoces, ahí va la parte del etiquetado. Uno dice, bueno, la industria, ¿por qué no lo quiero hacer? Porque no hay que no te quiera decir lo que hay dentro, porque la realidad dice atrás, que vos lees, dice, capaz que el nombre es raro, uno dice, bueno, ¿qué es esto, vos, qué será? O sea, pero al hacer un etiquetado como que responde de alerta, que puede ser, digamos, no digo así, violento, como eso que están los cigarrillos, digo, no fumar porque fumar te mata, y puede ayudar a concientizar. Yo creo que va por ese lado, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que empezar a entender la gran diferencia entre rico y sano. Sano es algo que nos hace bien, y si nos hace bien a nuestro organismo, nutre nuestra parte cognitiva, nuestro cerebro, nuestro humor, por ende, por efecto, y un montón de otras cosas. Pero evidentemente, alguien no quiere que sea así. Antes de despedirte, Donato, dejame preguntarte por el Día Mundial de la Pasta, que soy. Ay, gracias. Bueno, gracias, yo no inventé nada. No, pero digo, vos sabés lo que es la pasta en todo el mundo, a todo el mundo le gusta, en general, en casi todos los países la pasta es uno de los platos preferidos, ¿no? Sí, sí, mira, a razón de esto, que la pasta, mira, te doy una primicia, nosotros hemos convertido uno de nuestros restaurantes históricos en Palermo, en lo que creo que es el primer y único restaurante italiano sin gluten, por lo menos en la región, en Latinoamérica, y quizás en todo el continente. ¿Vos sabés lo importante de esto que estás contando, Donato? Es muy importante para gente que sufre celiaquía, que no puede comer pastas en un restaurante. Es muy importante. Estamos hablando de tolerancia al gluten, ¿no? Y aquí es algo serio, obviamente. Estamos hablando de un primer paso que decidimos hacer como empresario, como nada, como una sensibilidad hacia la sociedad que tiene ese tipo de intolerancia al gluten. Lo convertimos completamente, o sea, en un lugar italiano. O sea, agarramos nuestro menú durante la pandemia, en lugar de quedarnos con los brazos así sin hacer nada, estudiamos recetas, probamos e experimentamos, finalmente pudimos abrirlo y ofrecer este producto con un esfuerzo nuestro, como pequeña industria, no tanto como un coloso, de lo cual estamos hablando ahora por otro lado, ¿no? Y repito, las mías no son críticas, son siempre una invitación al discurso, a confrontarse y encontrar la mejor solución. Entonces, en mi pequeño mundo quise ofrecer eso, así, para la gente que realmente lo necesita comer sin gluten, y es un paso importante. Fíjate que es el primer, creo que es el único restaurante 100% italiano, porque hay varios que hacen propuestas, digamos, parecidas, ¿no? Lo convertimos, nuestro menú lo dimos vuelta, le sacamos, obviamente, todo el gluten, cambiamos todo tipo de instrumentos, de maquinaria, tuvimos cerrados dos semanas para higienizar todo, para liberar totalmente de cualquier traza de gluten existente, para ofrecer un producto interesante. Donato, estás hablando de la confrontación, y te quiero decir que acá tenemos en la mesa, señor conductor, que no le gusta la pasta, ¿cómo podemos convencerlo de que se está perdiendo un gran manjar? Sí, más que convencerlo es acercarlo a los valores que tiene, a los valores nutricionales que tiene la pasta, al nivel o mejor de otro carbohidrato, que quizá está acostumbrado a comer, como pueden ser panes, empanados, o grisines, otro tipo de... A notar, a notar, Daniel. De productos, sí. La pasta ofrece una gran digeribilidad, a diferencia, digamos, de otro producto, también a nivel de carbohidratos, no porque nosotros no lo sean, pero la pasta entra bien cocinada, sobre todo al dente, entra en nuestro metabolismo con mucha más facilidad, aporta energía inmediata, es muy variada, tiene capacidad de combinaciones infinita, que la pasta es vistosa, alegre, une, especialmente cuando está bien preparada, terciopelada, con su consistencia de una salsa, que puede ser tirando a lo natural, o hasta con ingredientes un poquito más intensos, depende de la temporada. Esa es cultura, la pasta es también algo que, una vez en el paladar, con su diferente forma y formato, tiene historia, tiene estímulo a nuestra lengua, a nuestro cerebro, cuando la comemos por las diferentes formas, es llovial, se puede jugar, se puede compartir, se puede regalar, no sé, si no te convence esto, puedo hablar 10 años. Me convenciste, me convenciste. Donato, no sabes el placer que nos dio tenerte en el programa, en serio, la verdad que escuchar tu palabra, desde tu lugar, hablar de un tema tan importante, como es la salud alimentaria, la ley que se vota mañana, la verdad que mucho mejor que hablar con un político, en serio, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, bueno, ojalá que nos pongamos todos de acuerdo, encontrar la mejor solución en lugar de pelear, ya pasamos dos años terribles con otras cosas, y agregar esto, yo creo que es inútil, así que somos seres humanos, podemos hacer cosas grandes, así que ojalá que sea. Donato de Santis, gracias, fuerte abrazo. Bueno, chicos, qué lindo tener, bueno, en el medio de tanta vorágine política y todo, ¿no? Alguien que pueda hablar tan calmadamente, pasadamente, con sapiencia, porque hay candidatos que dicen barbaridades.